Vamos a la última audiencia de la televisión. Hablamos un poco sobre los grandes influencers. Ahora vamos a hablar sobre cómo usar los microinfluencers para tu campaña. Bienvenidos a la pantalla Ismael Elkudsi, CEO de SocialPubli. Muchas gracias. ¿Ya? Ah, ok. Bueno, supuestamente iba a hablar en inglés, pero les voy a hacer un favor a todos y voy a hablar en español, a no ser que alguien no abra inglés y hablamos en inglés. ¿Todos hablamos español? ¿Sí? Bueno, yo español de España. Ustedes ya... Cada uno de un sitio, así que me perdonan, porque después de tres años viviendo acá, pues todavía hay veces que digo palabras inapropiadas. Así que me pido... Perdonen antes de decir la palabra inapropiada. Nosotros somos SocialPubli, es una plataforma de influencers, microinfluencers o microinfluencers. Tenemos 50.000 personas en toda Latinoamérica y Estados Unidos, en Europa, Inglaterra y España, y una audiencia global de 700 millones de usuarios en todas estas plataformas. Solo en Instagram tenemos 300 millones de audiencias en todo el mundo, en Twitter 200 millones, en YouTube 100 millones, más o menos, o sea, 700 millones de audiencias, ¿vale? Hacemos campañas con microinfluencers, pero lo que hacemos son campañas con muchos microinfluencers, o sea, con 100 microinfluencers, 500 microinfluencers, luego vamos a mostrar una campaña con 1.300 microinfluencers, con lo cual la audiencia se consigue igual, los resultados son muy reales, y hablando un poco de la polémica entre famosos o famosillos y microinfluencers, al final el poder es de nosotros. Todos nosotros somos influencers. Este es nuestro logo, ¿no? Nuestro claim. Todos somos influencers. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es la tendencia del momento? La tendencia del momento es que un famoso puede tener medio millón de seguidores, pero no tiene retweets, no tiene favoritos. Pone un tweet, cuesta 5.000 dólares a la marca, 10.000 dólares a la marca, y tiene tres retweets, tres favoritos. ¿Qué hacen? Contratan a microinfluencers para que hagan retweet a esos famosos. O sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, y está pasando muchísimo, sobre todo acá en el mercado de Miami, ¿no? Entonces digo porque al final no hay que creernos todo lo que se dice por ahí, porque realmente todo está un poco pervertido, ¿no? ¿Se puede comprar cosas en Internet? Obvio. Ya lo dice el refrán, Internet is for porn. O sea, todo se puede... Internet se hizo para el porno, está pornografiado ya. O sea, todo se puede comprar. Se pueden comprar seguidores. Por 20 dólares te puedes comprar 20.000 seguidores. Lo más triste, se pueden comprar retweets, se pueden comprar favoritos, se pueden comprar visualizaciones de vídeos de YouTube. Todo eso se puede comprar. No en nuestra plataforma, pero se puede comprar. O sea, que por eso es importante lo que decía Sebastián también, la data, ¿no? El mirar el engagement, el mirar cómo funciona, ¿no? La campaña. Bueno, como digo, nosotros somos una startup de 50.000 influencers, más de 1.000 campañas en 20 países. Estamos desde nuestros amigos de Puerto Rico hasta Canadá. O sea, estamos en toda la región. ¿Vale? Y lo que quiero hablar un poco al principio es de que el mundo está cambiando. Qué absurdo, ¿no? El mundo está cambiando. Esto, en mi generación, los que tenemos más de 40, esto es lo que pasaba cuando éramos pequeños, ¿no? Te sentabas a cenar con tus padres cuando la gente se sentaba a cenar con sus padres, ¿no? Esto ya no pasa. Y hablabas del día a día, ¿no? Ahora es más o menos así, ¿no? Se sienta la familia y le dice el padre, bueno, podríamos leer tu blog, pero mejor dinos cómo te ha ido en el colegio, ¿no? O sea, es un poco la conversación de hoy en día. Esta imagen es de hace 5 años. Ahora sería, bueno, podríamos mirar tu Instagram, pero mejor cuéntanos cómo te ha ido el día, ¿no? O sea, está pasando un cambio generacional bastante grave. Es la primera vez que la generación de niños saben más que sus padres de tecnología. O sea, siempre la tecnología era algo muy difícil y los niños no sabían. Ahora los niños saben más de tecnología que cualquiera de nosotros. ¿Quiénes de ustedes saben usar Snapchat? Yo tengo la teoría si tienes más de 20 años no sabes usar Snapchat. O sea, no sabes. ¿Crees que sabes usar Snapchat? No sabes usar Snapchat, ¿no? Es un poco una broma, ¿no? ¿Puedes poner el primer vídeo, Chris? Es un vídeo que explica un poco la época en la que estamos, ¿no? Es la Facebookización de todo. ¿Qué es esto, Carolina? ¡Carolina! ¿Me quedas así en este tiempo? No es lo que vos pensás, mi amor. Es un compañero de la primaria que me buscó por Facebook. Esta es la fiesta de reencuentro. Y ahora somos amigos. ¿Qué es esto, Carolina? ¿Me quedas así en este tiempo? No es lo que vos pensás, mi amor. Es un compañero de la primaria Esta es la fiesta de reencuentro. Pues mira, es mi amigo. Sí, sí, sí. Me gusta. La primera me invita al evento de inauguración de la muestra de Archibald. ¿Alguien más asistencia? Así. Carlos, así de etiqueta. ¿No estás en red? Yo lo que siempre me planteo es ¿Qué cree el otro 24? ¿Que las marcas dicen la verdad? No, no sé, ¿no? Fijaos, Burger King y McDonald's. Dos ejemplos muy parecidos, ¿no? Burger King te promete esto y en el lineal muchas veces encuentras esto. No sé si os ha pasado alguna vez. McDonald's te promete una hamburguesa tan rica, tan grande que no cabe en la caja. O sea, imagínate, no está la publicidad. ¿Vale? Ahora no pasa esto. Esto pasaba antes. ¿Por qué? Porque ahora tengo Instagram y sé cómo usarlo. Si ahora vas a un sitio, a un restaurante, está feo, vas a un hotel, no te gusta, le haces una foto, lo subes a las redes sociales y ya puedes empezar una revolución, ¿no? ¿Y quién es un influencer? ¿Ronaldo es un influencer para ustedes? ¿Justin Bieber es un influencer para ustedes? Para mí, Ronaldo no es un influencer. Quizá hablando de fútbol es un influencer, pero de moda no es un influencer, de cocina no es un influencer. Igual que Justin Bieber, ¿no? Para mí, ahora un influencer, a mí me entrevistaron en Forbes, en México, y después de una hora hablando con la periodista, la periodista extrajo esta frase. O sea, uno siempre sueña en aparecer en Forbes, ¿no? Y a mí me sacan diciendo, si voy a cocinar lentejas, llamo a mi madre. Hablando de influencers, y es cierto, si voy a cocinar lentejas, llamo a mi madre. Yo no llamo a Ronaldo, para mí me da igual Ronaldo, Justin Bieber, Arzac, Ferran Adrià. Para mí, la influencer de lentejas es mi madre. Con lo cual, ese es el valor de los microinfluencers. Por eso, la verdad, la influencer es tu madre, ¿no? Y encima lo sabes. ¿Vale? Tu madre, tu novia, tu novio. Anteriormente, ¿de qué nos fiábamos del boca a oreja? Cuando ibas a comprar un coche, ¿qué hacías? Preguntabas a un amigo, oye, ¿qué tal tu Renault? ¿Te funciona? Sí, me gusta, no me gusta, tal. Ahora, esto pasa exactamente igual, pero con las redes sociales. Preguntas en Facebook, ¿qué tal te ha ido? ¿Qué no te ha ido? Según un estudio de marketing, el 80% de las decisiones de compra vienen de amigos, ¿vale? Pueden ser amigos, familiares, influencers, incluso puede ser tu madre, ¿no? Estos son los nuevos recomendadores online. Tú estás tomando algo, estás siendo bombardeado de publicidad tradicional y cuando el camarero te pregunta, tú le dices, tomaré lo que esté tomando ella. ¿Vale? Al final nos fiemos de la gente, ¿no? Sobre todo en un día que los adblockers están haciendo un daño muy grande a la publicidad de display, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos influenciadores, micro influencers, amateurs, todo lo mismo, ¿no? Pero estos son los nuevos famosos. ¿Podemos poner un momentito este vídeo? ¿Can we put this video? Este es un chico, no sé si lo conocen. Ya se hizo famoso. Ya se hizo influencer, pero... Empezó en su casa, en su habitación, a hacer lipdab. Bueno, ¿pueden pararlo? ¿Can we put the next one, please? Empezó así en su casa. ¿Habéis visto? La habitación desordenada, todo hecho una pocilga, etc. Tiene 30 millones de reproducciones ese vídeo y ahora está hecho tan famoso que la casa sigue igual, de desastrosa, y lo ven, ¿no? Todo tirado por ahí, si mi madre viera esto. Sigue haciendo sus vídeos. Bueno, si lo puedo... Move forward a little bit. The video... Yeah. Yeah, like that. Yeah. That's it. Y aparece 50 Cent. ¿Vale? Aparece 50 Cent y se pone a cantar con él. Obviamente el vídeo tiene 50 millones de reproducciones, ahora sale con David Guetta, todos los famosos quieren cantar con este chico, ¿no? Okay. That's fine. Sí. ¿Vale? Es lo que decimos, los nuevos amateur, los nuevos influencers son estos chicos, 30, 50 millones de reproducciones, gente totalmente normal. Oh, my God. Hold on. Okay. Okay. I'll get back. Vale. Y ya lo dijo Warhol, en el futuro todo el mundo será famoso por 15 minutos. ¿Vale? Ahora, hoy, todo el mundo puede ser famoso en 15 megas. Esta Yuya, por ejemplo, en México, es la octava persona con más seguidores en YouTube. ¿Vale? Una chica normal, entre comillas, con más seguidores que Miley Cyrus, por decir algo, ¿no? Ahora todo el mundo... Bienvenidos al futuro. Todos podemos ser famosos. De eso tratan los micro influencers. Esto es una receta original. Una receta original de lentejas, de una chica que tiene como 500.000 reproducciones. Y fijaos, lo que quiero que vean es la calidad de la cocina. O sea, esto no es una cocina muy... No es el Ritz Carlton, como van a ver. Si no, no pasa nada. Bueno, ahí pueden ver la cocina y los materiales que utiliza, como que no son muy... muy elegantes, ¿no? Hay otro vídeo con la música. No, la música del vídeo anterior creo que es... ¿Quieres volver? No, tiene la música del vídeo anterior. Bueno, sí. Ya. Bueno, no hay problema. Aquí pueden ver, este vídeo tiene 100.000 visualizaciones, 1.000 me gustas y es un vídeo bastante casero, ¿no? Este vídeo, por ejemplo, en social public puede costar hacerlo 30 dólares, 40 dólares. Son vídeos normales pero que tienen 100.000 visualizaciones de audiencia. ¿Por qué? Porque al final queremos ver gente como nosotros. Estamos hartos de que todo sea tan bonito que parece que las modelos ahora se tiran pedos con colonia. O sea, queremos gente normal. Lo primero que tenemos que hacer es enjuagar las lentejas. Y ahí ven, haciendo las lentejas, 100.000 visualizaciones, gente normal, gente real, que al final muchas veces es lo que nos gusta, ¿no? No. No, no... No. 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 a ver si voy a tener a alguien hablando de mí, que no quiero que hable de mí de esta forma, etcétera. La inseguridad es un estado mental y fíjense, el marketing de influencers es súper seguro porque uno arriesga su propia credibilidad, porque cuando eres un microinfluencer tú tienes 500 amigos, 1.000 amigos, 2.000 amigos, son tus amigos, no son tus fans, ni son tu ejército, son tus amigos, o sea que no vas a hacer nada raro porque si no la gente te va... O sea, si tú eres vegano no vas a promocionar a McDonald's nunca porque tus amigos de Facebook van a decir, pero ¿qué estás haciendo? No eres creíble. Pero esto siempre ha pasado, miren, en un periódico muy serio, un anuncio de cuchillos, totalmente, perfectamente, es correcto, ¿no? Claro, si lo ponen al lado de una noticia que dice que cae banda acusada de descuartizamientos y sale tu cuchillo acá, ¿esto es brand safe o no es brand safe? Porque aquí nadie se ha preocupado de esto. Mata apuñaladas a su pareja en una gasolinera y dice el anuncio porque cada corte necesita un cuchillo perfecto. ¿Esto es brand safe o no es brand safe? Esto siempre ha existido. Muere un hombre en Madrid en un BMW y sale la marca de BMW aquí al lado. Con lo cual, como digo, nos preocupamos mucho de los influencers, pero al final muchas veces la marca está expuesta en otro tipo de sitios, ¿no? Y para terminar, porque ya tengo a Chris loco poniéndome vídeos para adelante y para atrás, bueno, algunas marcas con las que trabajamos. Algunos ejemplos reales, FOMLA, hace dos años pusimos 860 tweets para promocionar FOMLA en toda la región. Gente de Perú, Chile, México, Colombia, tuitearon, consiguieron una audiencia de 4 millones de personas que conocieron el FOMLA gracias a Social Public. ¿Vale? Bueno, cruceros, por ejemplo, pues se pueden poner 600, como digo, 600 mensajes, en Colombia, México, Argentina, Estados Unidos, España, distintos. Estos, bueno, esto es un vídeo bastante curioso. ¿Puedo poner, like, 30 segundos? 10 segundos. Esto es un vídeo que habla de la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad de la piel bastante molesta y es un vídeo de una farmacéutica que quiere concienciar a la gente joven de que esto es una enfermedad normal. ¿Vale? En vez de usar una modelo súper bonita, usan una chica normal de 16 años. Y tiene más acento que yo. Bueno, ahora no. Pero es que hoy quiero lanzar una pregunta muy importante. ¿Dejaríais de ver mis vídeos o dejaríais de seguirme en mis redes sociales y de comentarme y en general de seguirme en internet si yo confieso que tengo psoriasis? Probablemente muchos de vosotros no porque son personas... Muchas gracias. ¿Vale? Habéis visto un ejemplo, una chica normal hablando de que tiene psoriasis, el vídeo tiene 200.000 reproducciones, esta chica cobró 100 dólares por hacer un vídeo. ¿Vale? Claro, si haces uno no pasa nada, pero si haces un montón. Y este, solo por terminar... Ya, the last one. Esta es una campaña que pedíamos a la gente que se metiera en un auto y se grabara dentro del auto haciendo cosas raras. Cada uno podía hacer lo que quisiera dentro de un auto. ¿Era una campaña de autos? ¿Es el último vídeo que ponemos? Para que vean que no solamente son tonterías lo que se puede hacer. Bueno, estos chicos han cobrado como 100 dólares por hacer un vídeo que tiene como 200.000 reproducciones, no sé cuántos me gustas, etc. Al final lo hacen por dinero. No lo hacen por dinero. Hombre, es lo que llaman beer money, ¿no? Para tomarse unas cervezas está bien. Lo hacen porque le gusta, lo hacen porque quieren participar de las marcas y poco más. Muchos ejemplos. Esto es una receta de cocina, pero que no es un huevo frito. Esto es melocotón y esto es crema. Por ejemplo, gente que hace recetas distintas y lo hacen en vídeo, etc. Y esta es una campaña de Renault que le pedíamos a la gente que pusiera cara de velocidad. Y aquí son gente normal. O sea, gente que tiene 1.000 seguidores, 10.000, 3.000, 4.000, 5.000. Algunos ponen a la mascota, otros se ponen ellos. Bueno, al final consigues 17.000 me gustas en una campaña que dure un día. Y lo último, esta campaña la hemos hecho la semana pasada, nuestra campaña más exitosa. Fueron 900 tweets con 525 retweets. Era un vídeo de Steve Bosniak de Vodafone. Y estaba sponsorizado. Ponía claramente los 900 tweets, ponía que era sponsor. Fue trending topic en Madrid, en España y en Barcelona. Y ya está. Lo siento en ir y venir. Thank you very much, Chris, for your help. Muchas gracias a ustedes. ¿Cualquier duda?